Vale, ahora sí que sí Se viene Run de verano, de Legend of Zelda The Wind Waker Randomizado Vamos a ponerle nombre al man Y a empezar una nueva partidilla ¿Cómo le llamamos? Le llamamos Summer Eh, eh, ¿qué es esto? Sumer Vale, y para todo aquel que sea nuevo En los celdas randomizados Pues consiste en una run de celda normal Lo que pasa es que hemos modificado Un poquito Al personaje y los ítems son aleatorios O sea, en cualquier cofre Nos puede aparecer, pues qué sé yo Algo que no pertenece a ese cofre Originalmente Como veis tenemos paleta De verano Una pala, ¿no? Para poder Disfrutar de los castillitos de arena Por cierto, tengo los joysticks invertidos Siempre pasa algo de esto En las runs que traigo Pero bueno, me jodo ¿Por qué? Por no configurarlo bien Sin más Igual luego se me va la pinza Y cambio a mitad del juego los controles Pero bueno, no quiero amargaros Vamos a empezar Con este cofre Que es un trozo de la trifuerza Que por cierto Tenemos aquí en el tracker Cositas Y no hemos puesto nada Vale, tenemos nada más que batuta En principio Un trozo de trifuerza No me jodas que he puesto los 7 En serio No tenemos ni algún ítem extra Que nos vaya a ayudar Ni nada Bueno, pues va a ser una run larga Así que habrá que darle duro WTF Yo pensaba que había puesto Pues eso Lo de siempre 5 trozos de trifuerza Que son las reglas Que ponen los yankees Para las runs randomizadas Pero bueno Who cares ¿No? Así tenéis más episodios No creo que lo haga todo de una Lo podría hacer todo de una Si fueran solo 3 trozos Pero es que no lo son Vale Ahí había tremendo glitch Que se podía hacer Pero no tenemos bombas Ni la Ni la parabela Para Poder ejecutarlos Vale, ¿Dónde está el barquito? No tenemos el barco Ah, vale Es una tabla de surf Pues go Vale Nos vamos a equipar la vela Y la batuta Como siempre Es un helado Pues nada Tremendo helado Que tenemos Vamos a empezar por Por esta isla Isla taura ¿No? Que es donde empiezan Todas Las runs Porque hay un montón De objetos Que podemos pillar Tanto de tingle Como de los minijuegos Y demás Vale Bajamos de la tabla de surf Eh, tenemos un pez Está chido Vale Pues vamos a hablar Primero con los niños Lo de siempre Aunque me rabia un poco El tema de No haber puesto Más trozo de triforza Pero bueno Who cares Vamos a hablar primero Con la maestra Imagino ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo Sin venir a ver A esta señora? Vale Empezamos el minijuego De los niños Típico escondite ¿No? O pilla pilla Más escondite Que pilla pilla A ver niños Que os lo explico Se viene Vale Mientras tanto Vamos a ir haciendo Otras cosas No solo pilla No solo pilla niños Que lo de pilla niños Está muy bien Y todo lo que tú quieras Empezamos por este Ese más Revoltoso Oigo la cámara Ahí Tengo los joystick Invertidos Por recuerdo A ver man Sal de ahí Deberíamos pilla Deberíamos pilla rupias Para el tema De De los business De este man 5 rupias A ver Vamos a volteretear Primer niño atrapado Me sirve Y lo dicho Si os raya un poco El tema de la cámara Es porque está invertido Pero bueno Nada es perfecto ¿No? Si hubiese sido Tendría 7 trozos De Bueno 7 trozos No 5 trozos De trifuerza Y algo más En plan Para empezar Alguna Con alguna ventaja A ver niño Ven Pilladísimo Vale Este man Nos enseñaba Una canción Para que te saco El heladito Pam Pam Y bueno Run de verano ¿No? Os mola El cosmetic Que le he puesto Al niño Link Eh A ver Esta no es ¿No? Madre mía No recuerdo la canción En serio Era esta Que nos da Moblin Slater Que será la primera ¿No? Esta no es Es azul ¿No? Pues será esta Vale Pues continuamos Me he distraído Mirando otra movida Y suele pasar ¿No? No le sé a la canción Vale Otro niño Que bueno Podría ir a pillarle Sería lo lógico De hecho Lo vamos a pillar Al corres para allá Pues yo corro Para acá Y ya que estamos Pillamos al último Para que no se nos lie Lo de la cámara Es una cosa Me tengo que acostumbrar Pero siempre hay algo En el randomizer Que me la lía Ya sea de controles Ahora se me ha liado El tema de Los trozos de la trifuerza Que son tropecientos Y dame 20 rupias ¿No? No Una pieza de corazón No está mal Vale Vamos a hablar con la maestra Antes de que se me olvide Hola Buen día Bite bag Vale Ya podemos llevar Caramelitos Para el pescado Algo salgo Y bueno ¿Qué os contáis? Estamos en Twitch Ahora mismo En riguroso Directo Para todo el que lo quiera Saber Pues el que busque el canal Que no es tan difícil Está en la descripción siempre Y pues agradecería Que os pasaseis Pues me mola El tema de La pala Me parece increíble Hay un montón de skins Que no voy a traer todas Por supuesto Pero que sepáis Que hay de Goku De Sans Y un montón de movidas Y no me quiero perder ¿Qué sería lo siguiente? Ah, era Tingo Se me va la flapa Y pasa lo que pasa No tenemos muchas ropias Como para permitirnos El ir A hacer las subastas Pero bueno Ya volveremos A ver Esto era fácil y sencillo Pero siempre la lío Así que saltamos Este man Nos da dos ítems Por la cara Vale Tenemos esto Que no sé si aparece aquí Si se aparece Vale La estatua de Tingo ¿Y qué más? Una mierda ¿Os acordáis Que hubo una ran Que tuvimos que buscar Todas las plumas esas? Y fue un maldito coñazo Ah, bueno Podemos hacerlo Del cofre De por aquí Y aquí estamos No, Clint no Empújalo Ahí está Eh, una rupia Lo típico Que se te caen cinco grillos Detrás de la cama Y los pillas Vale Aquí recuerdo Entre poco y cero El camino Vamos a guiarnos Por el instinto Vale Ahí veo la trampa Vale Para la derecha Recto Vale Hemos llegado Easy Por cierto Las gafas Se rompen a veces Pero bueno Tremendo swag Que tiene el link Eh Nos han dado Una maldita Shit Vale Vamos a hacer Un save kit Como bien es sabido Estos los que Lo juegan En la Wii Porque Generalmente Estas runs Se hacen en la Wii O en la GameCube Original No, en la GameCube Original no Ya lo digo yo que no En la Wii Pues le dan al botón De reset y ya está De la consola Y se resetea el juego Nada más Lo sé porque lo he visto Vale Que más Vamos a ir a la típica Isla Pau Pau Que donde estaba A ver Vamos a abrir el mapa Aquí Era esta O sea Estamos yendo Bien Más o menos Eh No tenemos No tenemos La vela Es invisible Estamos yendo bien Igual no tanto Es ahí Pudiera ser Había una Una hada Que era Bastante gratis Al principio Y no te pedían Nada para entrar Vale Vamos a hablar Con estos man Os acordáis Que daban algo A ver Que se cuentan Vamos en una Maldita tabla De surf Poca broma Otro trozo De Iba a decir De shit Que lo es De trifuerza Bueno Mientras vaya Así la cosa Aquí imagino Que no vamos A poder hacer Nada Porque no tenemos Bombas A no ser Que alguien Haya aprendido Algún truquillo Nuevo Lo de los Truquis Los veo Y se me olvida Pero bueno Vamos a ver Si será la casualidad De que me sale bien Que no creo Mira como mola El link Con el pelo rojo No le he hecho Mucha modificación Solo la camiseta Y el pelo Y con eso Pues let's go A ver Aquí no se puede pegar A la pared Igual en esta No A los quietos Bichos Oh Dios Vale Era aquí No me deja Pegarme a la pared Bueno Si no me deja Pegarme a la pared Mal vamos No No me deja Debería de dejarme Otra Vale Estatua de tingle Que no se para que sirven Aquí debería dejarme Pegarme a la pared Entonces aprovechas el bug Pero no se como se hará Le ponía lift Ah pero eso es para agarrarla Oh Dios La cámara Ay Dios No me deja Ay Bueno pues ya volveré Cuando tengamos bombitas O los brazaletes Pero yo vi que se ponían En la pared así Y atravesaban la La roca esa WTF Pero nosotros Somos unos peringados Y no nos deja el juego No salía ni la opción Vale pues por aquí nada más ¿Dónde está mi lancha? Eh porque tengo un pez Summer A ver ¿Dónde podemos ir ahora? ¿Esta cuál es? Isla de dragón Podríamos hacerlo de Las cartitas Pero vamos a ir aquí Esta creo que era gratis Ese Ese hada Vamos para allá Y si no era la del sur No tiene pérdida Debería haber echado La carta del moblin A un buzón Pues seguramente Ah pero no tenemos La bolsa todavía Vale ahí ya hemos estado Es aquí Esto me gustaría Meterle un X2 De velocidad Pero no se puede Oye lo del joystick Es una cosa Me lo voy a cambiar Aprovechando la confusión A ver Palanca C Izquierda va a ser derecha Y derecha va a ser izquierda Listo Le damos a Oak Y lo dejamos Vale ahora es otra movida Ahora lo gozas Vale aquí Está abierto O sea me sirve Si está abierto Pues let's go No tiene más A ver señora Soplemela Por cierto He configurado movidas Del OBS Pero bueno Ya lo he puesto en Twitter Que me bajan los DLC Del OBS Y es que se puede quitar El ruido de fondo Pero claro Te tienes que bajar Una movida Y para el tema Del ventilador Pues viene bien Oh Eh Master 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 Vale Tenemos la primera fase De la espada maestra ¿Cómo será? Será una pala Una pala con hielo Es un pescado El pez espada Claro Tiene sentido Qué buena Oye pues yo prefería La pala No sé vosotros Vale ¿Dónde podemos ir? ¿Qué nos podemos fumar? Vamos a las típicas islas Ah pero no tenemos Ah pero no tenemos No tenemos la hoja de Q Pero bueno Vamos igualmente ¿No? Da igual Esto ya por rutina ¿No? Despeorran La peña Que se sabe Se sabe Todas las ubicaciones Se puede poner Que haya muy pocas Creo que hubiese 60 En vez de 100 y pico Como las otras veces Los templos No hace falta visitarlos En principio Vale Vamos para allá Y por cierto Está guapo Que no tenga vela Pero a su vez No sabes No sabes Si la estás usando Aquí no hacía falta En principio La hoja de Q En principio Para pillar el cofre Que luego para salir Y tal Pues seguramente sí Aunque claro Hay trucos que no me sé Y son los que usan Para salir de aquí Vale Let's go Hacemos luego Un saber kit Y ya volveremos No pasa nada Dentro del cofre Vale Aquí no puede haber Algo guapo Tipo cuarto de corazón Bueno Vamos viendo Lo interesante Sería pillar rupias Porque nos van a hacer falta A ver man Te lo explico 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 Así es Soy el maestro De Zelda Vale Aquí a ver Si podemos quemar algo Que podemos quemar Que podemos quemar O mal El palo Ah Era para salir Igual no salimos Si nos matan No salimos He visto un tirón No puede ser Vale Las cosas por su nombre Vamos a pillar el palo Con fuego Con fuego Dale Hop Luego me tendré que dejar caer ahí Pero Vamos a dejar esto abierto Por lo menos Como se tiraba Vale Pues ya estaría Aquí En la rana anterior Se me olvidó que abajo Había un cofre Que fue la salvación A ver Que tienes Otro trozo De trifuerza Como es Es este de aquí Vale Pues let's go No tenemos nada más importante Por ahora Nos estamos comiendo Una mierda Me encantaría Pues eso Tener un botón En el mando Para resetear El emulador Ya que me sobra un botón Sabéis que El mando de la GameCube Tenía L, R Y luego otro botón extra Que era el Z Pues te sobra uno En los mandos De Xbox Pues ese botón extra Podría servir para Para el reset Pero bueno Ya sería demasiado configurar Nos piramos de aquí ¿Dónde está mi lancha? Ahí está Bueno lancha Tabla de surf ¿Y por qué tenemos un pez? Es la pregunta del millón Vale Pues tenemos Tremenda espada ¿No? Pez espada Five A ver Esto lo quiero ver con zoom Porque no me acuerdo De las islas Bomb Island Pero no tenemos Bomb Habría que ir al lado Del sur ¿No? Que también era gratis Vamos primero a esta de arriba Solo por cotillear Ah Pero ahí no tenemos Vale, vale Nada Cancelamos No tenemos La garra Bueno No hace falta O sí No hace falta Teletransportarse Pero es que sí Nos ahorra camino O de hecho Es la misma isla Vale Pues les veo Aquí ya pedían cosas Eso era gratis Pedían cosas Vale Pues no era tan gratis Vamos a echar La carta al buzón Aquí hay un buzón No siempre Efectivamente Ya Ya Vale Ah, pero no tenemos La bolsa Fuck La bolsa del cartero Tampoco tenemos Bombas Como para ponernos Ahí a hacer atalayas ¿Qué podemos hacer? Pues irnos a otro lado Joder Con el helado A ver Aquí había cosas ¿No? También Pero no tenemos Tarro Bueno Vamos a pillar El cofre Algo es algo Y ya pillaremos El hada Para hacer los Meados De la abuela A ver Chequete esta Aquí no había Dos cofres O solo uno Mapa del tesoro El cual me va De verla Sinceramente Vale Pues podemos ir A hacer las cosas De las cartas O igual no Oh Dios No me la sé ¿O qué? Ah, claro Al estar invertido Madre mía Los controles Fangle Island ¿Dónde podemos ir? Dungeon No quiero ir Vamos aquí A ver ¿Qué hay? Las tiendas No hemos entrado En ninguna A ver Vamos a entrar En este Bueno Más o menos Tenemos rupias ¿Cuánto vale El boomerang? 20 rupias Me lo quedo Crack Cantarrita Rita Lo que se da No se quita Vale ¿Con el boomerang ¿Qué podemos hacer? Pregunta seria Ahora no vamos A tener rupias Para los minijuegos De aquí Tenemos el El pescado maestro O qué broma Bueno Podemos pillar rupias De aquí Que le eches Oh Dios Oh fuck Esto hay que Timearlo mejor Ah bueno Pero hay aquí Bombitas Las cuales me sirven Pocamos una aquí Y aquí Y aquí no soltaban 10 rupias Efectivamente Vale Aquí si tuviésemos El arco Haríamos Pero No es el caso A ver Te relajas Link ¿Cómo reponemos Las rupias? Slice Esto es lo que Debería haber puesto En la isla 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 huella Para poder Atravesar La roca A ver Con cuidadito Jiji Vale Let's go Aquí no puedo hacer nada Una rupia Una rupia Otra rupia Y para adentro Ya sabéis que el minijuego este Se me da bastante mal No tengo los reflejos No tengo los reflejos Que tenía Con Que se yo 14 años Igual nos comemos una mierda Así como dato Full focus Full focus Full focus Pues que me lo soy Eso es bien Mierda Vale 25 Ni tan mal Ahora había que entrar y salir ¿No? Pues había que batir ese récord Y hacer 26 En vez de 25 Y el otro creo que pedía 30 Vale Hay que hacer más de 20 Ahora Vale Vale We got it Vale We got it Vale Vale En principio ya estaría ¿No? Pues igual ¿No? No me han dado ningún premio Mira Como que paso Crack Me piro Ya volveré aquí No tengo prisa A ver Vale Por aquí Nada No podemos hacer nada Se sale por aquí ¿No? Sí Vale Bueno Aspiramos de aquí Vamos a esto De cabeza A ver Ah Mierda Los joysticks invertidos Soberano trozo de estiércol Pues nada, nos piramos con Si tuviéramos la hoja Exploraríamos más Y si tuviésemos el arco haríamos más cosas Pero no es el caso Tenemos nada más que un triste boomerang Aunque con el boomerang ya podríamos reventar atalayas Que no hemos caído en eso Vale, pues let's go ¿Dónde hay atalayas? A ver, mapa ¿Dónde estamos yendo? Fire Mountain Deberíamos ir a algo Accesible Tipo por ahí Empezar a buscar atalayas Que esa es otra Atalayas y submarinos Importante Los submarinos que solo son peleas ¿No? En principio Aquí cuando tengamos bombas Pues ya podríamos abrir ahí Y tal, no sé qué Pero es que no tenemos nada Estoy yendo al sur Mal ahí, ¿eh? Aquí no quiero caer en eso No tenemos bombas Repito Vamos a la isla de Horses A ver qué hay Y luego aquella Y si vamos a atalayas Vamos a ir a las atalayas Don't worry Lo malo de estas series Es que empiezan Todas muy bien Porque claro No hay el error De volver a sitios Que ya has estado Bien Qué bueno Era un frisbee A ver Esta me puede reventar Así que fuera Era un frisbee Todo el rato Frisbee de Zelda, ¿no? Vale Hemos roto todas Y no dan nada Eso parece Vale Ah, qué buena Ah, que se le puede dar A la bola también A ver Qué buena Eso de que se carguen A los pollos Me gusta Eh, eh, eh Te calmas Ese es el freno De mano Lo que no sé Es que es este pollo Si es un Magikar Bueno, pollo Pescado Y por qué viene Vale, se ven a las palizas Toma La del pez a espada Vale, un cofre Pero matando a todos los enemigos Habrá un segundo cofre Pregunta seria Pero bueno Pero bueno Ah, que tenemos magia Pensé que empezábamos el juego sin magia Ah, bueno También pensé Otras muchas cosas, ¿no? Como Que tendría cinco trozos de trifuerza Como siempre hago Pero no Vamos a alargar las series Hasta el infinito Por cierto La del pelimorao No sé si Eliminarla Porque esa serie ya Se perdió el safe Y todo O sea, no sé qué sentido tiene Que esté ahí subida Vale Un poquito de trozo De mierda, ¿no? Toma, buvo Esto es una jodienda Que luego te hagan volver allí Solo por el cofre Aunque nos están dando Pura basura Toma, buvo Easy kill Vale Saltamos Esto no lo puedo romper Tristemente Y volvemos a la otra atalaya Por el que habrá A ver Aunque ya os digo Quiero ir a submarinos No aquí A ver Subes o que haces Oye Oye, el escudo espejo ¿Cómo va a ser? Pregunta seria A ver Tenemos aquí El rastrillo este Bueno, rastrillo Eso para pasar la tierra Y buscar Oro Nos han dado 50 rupis Bastante lamentable Este sitio A ver Ah, que no hemos ido Ni a la isla What the fuck Ah, esta es la que necesitábamos Nah, no podemos Necesitábamos la hoja de Q Ey, estos man Regalarán algo Vale No van a dar Ni el huevo Vale Vamos a verlo Pues nada Esta isla descartada Por ahora Y vamos a la siguiente Que es La del diamante Aquí pedirán el gancho ¿Qué te apuestas? Pipirín Efectivamente Nos comemos una mierda Y en la siguiente También más de lo mismo Pues nada ¿Dónde podemos ir? Que solo tenemos El boomerang Poca broma Bueno Podemos volver A la isla Taura Y hacer movidas Por la noche Lo de seguir A la ladrona Y todo eso Que mareo Vale Vale Faltaban cosas Por hacer Igual no Tenemos pasta Podemos hacer Lo de las subastas Vamos a hacer Vamos a darle al botón De aquí arriba Que siempre se me olvida Lo de las subastas Lo de las subastas Lo que no sé es que hay que hacer Para que se abra la casa Del man Del man este Había que hablar 80 veces Con el señor de las fotos Vamos a probar Porque ahí en esos dos cofres siempre hay algo bien Jugoso Vale Entramos aquí Vamos a hablar 80 veces con este man Todas las que haga falta Eh, ¿dónde está? Fush, fush Vale Hemos hablado dos veces Ahora Por si las dudas Vamos a hablar más veces ¿Qué dice el man? Fush, fush A ver Vamos a hacer de noche esto O con el frisbee Que no ¿Cómo era? Los joystick invertidos GG Vale Esto ya es otra movida Vamos a ver a la niña esta Lo que tú digas Adiós Está como muy feliz este link En comparación con el normal Estoy todo el rato sonriendo Así que nada Aquí lo único que hay que hacer es esperar He 20 rupias Me sirve Y esperábamos aquí ¿No? En principio Como agachados Eh A ver Oh Dios Así Así Oye El control un poco regulero Bueno Mientras tanto Vamos a leer el chat un poquito No hay nada Gran chat Gran comunidad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene La hemos pillado Oye, ¿por qué tiene nariz? Esta tía no tenía nariz Delivery pack Vale, con esto ya podemos echar la carta Al buzón Ya es un avance Así que let's go Vamos al buzón No sin antes Hacer las subastas A ver qué hay ¿Qué pasa, man? Aquí recordadme usar la función de turbo del mando Oh, es una maldita bullshit Aquí siempre había cosas buenas No sé por qué ahora sale pura mierda Eh, sí Oh, un cuarto de corazón ¿A cuánto? 5 rupias 8 rupias Eh, yo digo que 16 rupias 19 rupias OMG 23 rupias ¿Estamos locos o qué? Pues yo digo que Eh 35 Oh, Dios A ver ¿Cuánto queda? Vale Vale, ahora digo que 45 Eh, what the fuck Eh, que se me adelantan Se me adelanta todo el mundo 70 y pico rupias ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues digo que 90, yo que sé Igual es mucho, eh Por un cuarto de corazón Bueno, van, que hacían rupias No sé cuánto tiempo queda La verdad 4, 3, 2, 1 Mío 100 rupias por un cuarto de corazón Me siento todo estafado Aquí ya no vengo más Son unos timadores Por cierto No me digas Ah, bueno Lo voy a decir No me digas Que no estoy grabando Para el YouTube Que lo del YouTube También tienen derecho A disfrutar A ver ¿Qué nos venden? Solo por ver Oh, 20 rupias Mira, ya hemos visto todo 20 rupias a 80 Igual es un poco robo Pero who cares Vale Nos piramos de aquí ¿A dónde podemos ir? Pues a ir No worry Podemos ir a la... ¿Os acordáis que había una isla Que solo tenía un cofre? Que se llamaba Isla de luna Ah, no Teníamos que echar la carta Importante A ver Toma Una carta What? Dice que la entregue yo mismo Ah, es para Madri Eh, por aquí no se entraba Luego vamos a hacer Lo del man este Entrar a la casa del fotógrafo O intentarlo Ya sabéis que muchas veces Nos hemos dado con la puerta En las narices Ahora que hice Mira, te traigo una carta De un bicho Oh, que buena ¿Dónde está? Esta Vale, tenemos casa Pero lo que no tenemos Es gancho para acceder a ella Ni martillo para Mirar las habitaciones De las catacopas Y aquí había un cofre A ver A ver, caigo bien No Ahí lo llevas Otro trozo De true force Este mismo Este mismo Vale, pues al final Se van a encontrar Facilito O eso quiero pensar Aquí si rompíamos Los jarrones Nos hacían pagarlos Poca broma A ver Vamos por aquí Aquí como hacía yo Para saltar Madre mía La bolita Speedrunner Nos dejó a todos Con la boca Bien cerradita Y ahora Llega este pringado De verano Y no sabe ni subir Pero bueno No seré yo Malísimo Vale Soy malísimo Pero tengo Lo que tuvo Retuvo Tengo ahí La experiencia ¿No? Las gafas Hay veces que están rotas ¿O es el pelo Que lo atraviesa? Tremendo pez Espada Y lo que mola ¿Qué? Esto debería llegar De un salto O sea No hacía falta La La hoja de Q Acá Para vela Aquí Hacías así Y ya estabas Yo voy a decir Que está cerrado Vale Vamos a ver A este man Por la noche A ver qué tal Ya hablamos Con él 80 veces Pues Vale No dice lo mismo Pues no sé Qué pasos Había que seguir Para que no se abra La puerta Hacemos el No es que eso Es un chuparrupias Que flipas Vale Pues no sé dónde ir Ahora mismo Aquí nos venderán Algo Bombas Tiene sentido ¿No? Pues nada A ver Mapa ¿Dónde podríamos ir ahora? Es que no podemos abrir las Islas de las hadas De ninguna manera Ah, ¿dónde era esta? La que hemos dicho que íbamos a ir Solo por curiosidad Solo hay un cofre A ellos aquí Facilito Os mola La tabla de surf Y el cerdo será un motor Digo yo ¿Esta cuál es? Esta me suena Habrá que ir Isla estrella Por cierto No había eliminado el ruido del micro Para que no suene el ventilador Y veo que se mueve un poco la rayita Bueno, who cares Ahora toqueteamos ahí un poco Y ya que estamos Me gusta El tema de ir probando Movidas en el OBS A mi parecer A mi parecer se escucha De puta madre el micro Pero Luego te pones a ver tutoriales De gente que se pone A poner filtros Y movidas Para que se escuche bien pro Y dices Mierda Toda esa configuración Que hice Que me tiré 6 horas Al final Vale verga Os ponen música De tiburón Vale Aquí what Mucha rata Me gustaría tener mucha vida En esta serie O sea Me da igual que dure Un montón de episodios Y luego el gano en 2 Me reventa Sobre todo Porque cuando llego No me acuerdo De De como se combate Bueno Esto es fácil ¿No? Como los zombies nazis ¿No? Acumulamos aquí Y luego ya los matamos Que si Que sois muchos Taratara Taratara Vale Una más Soberana paliza Se están llevando ¿No? Tarantara Tiriririn Era un rollito Muy musical ¿No? Al pegar en este juego Vale Ya déjame en paz Taratara Ah Otra estatua de Tingle ¿Cuántas tenemos? 3 ¿Y para qué quiero Tantas estatua de Tingle? Habrá que ir donde Tingle Vale Vamos a hacer el Sabekit Eh no Madre mía No tenemos la bolsa De los trofeos ¿No? Todavía Vale Ni bombas Ticklops Ticklops Riff En fin Es que no tenemos Ni Ni la garra Que es muy importante También Cliff Fletcher Aquí cabía Me suena mucho Cliff Fletcher Ah Oh Aquí ya hemos estado ¿No? O no Hasta la Isla del Hielo Bomba Island Que no tenemos La bomba Ay Dios Es que me gustaría ir A la casa del man ese Del pictográfico Lo que no sé es que hay que hacer Para poder entrar Hemos hablado con él 80 veces Y aún así nada Será por el día cuando se puede entrar Y Ahora subimos por aquí ¿No? Subir por el otro lado es deprimado Deprimados Vale Vamos a hacer esto de día Todo feliz el link Bueno Ya tiene su pescado Espada Pez Me gustaría ver La forma final ¿Qué será? El pescado definitivo O un helado Oh Fuck A ver Chécate esta Vale De lado no se puede Siguiente Sí Sí Tampoco Tiene que ser como apuntando Ahí Ahí está No Me cago en la puta Ahí pronto No le sea Ahora no te caigas Ni nada raro El faro Ojalá encenderlo Que no tenemos ni flecha Ni tenemos una mierda Es una run Que está yendo un poquito De culo Pero Who cares Enjoy La serie De Dark Link También fue larga Pero Porque eran episodios cortos Aquí Nada de corto Ni corto Ni perezoso Ah Déjame entrar Por Dios Me cago en su puta vieja A ver señor ¿Qué coño Quiere que haga? Para que me deje entrar Quiero esos cofres Ah No se entraba Por otro lado ¿Qué ha dicho? Me está dando La sensación De que se entraba Por Por donde el tingal Pero es que no O sea Eso debería estar abierto ¿Qué coño? A ver Toma Véndeme eso Ok No me venden Nada Y no me das La vela Vale Podemos hacer esto Algo es algo ¿No? Ah Pero no tenemos La bolsa Entonces ¿Por qué me lo da? A ver Esta no es ¿No? Ah Bueno Sí Vale 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 Pues me callo Habría que entrar al barco Por los jijis y los jajas También Y hacerlo de las lianas Me he dado cuenta Que del día Hay más posibilidad De que te salgan Ropias tochas Vale No aspiramos Vamos a entregar eso Tenemos ropias Antes de que se nos acabe Y luego vamos a ir A la isla privada A ver si podemos Pillar algo Let's do business Y por cierto Había un cofre Aquí Hay que pillarlo Ah Pero no tenemos La parabela No tenemos Parabela Hoja de O lona Como lo llamaba El juego ese Que era copia De copias A ver esto Toma man Vale Tenemos una Y se la devolvemos Lore exótica Esto mola más Vale Pues ya nos podemos Volver a nuestra Isla A ver que nos dice El man ese Lo del helado Es un puntazo Estoy deseando Pillar mejores Bueno Mejores no Nuevos ítems Para ver como son Simple curiosidad Que será el arco O que será la garra O que serán las botas Las botas Tienen que molar structures Parabela 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 Las Iron Boots me sirven. Me las quiero probar. Tengo ansias. Oh, let's go. Son unas aletas. Pues diréis que no mola. Y con las botas, ¿qué puedo hacer? Activar alguna... Algunas Firey de esas, ¿no? Bueno, faltan cosas todavía, creo. Es que me interesaría más la garra. Y las botas. Con las botas, ¿qué puedo hacer? Es que, claro, las botas ahora mismo me valen de verga. Bueno, y vamos a ir a la isla privada, que ¿dónde está? Vale, pues hacemos nuestra magia. No tenemos ni un tarro todavía. Vale, esto hemos conseguido, así que... Lo dejamos así. Y esto, ¿dónde es? Para el sur. Tremendo temazo, ¿eh? Tremendo temazo, ¿eh? necesito el gancho, ¿verdad? ¿o no? pues no vale, pues let's go lo que no tenemos en la garra me cago en todo no tenemos la garra nos vamos a comer una mierda vale, quiero entrar por aquí por si hubiese una entrada secreta, super secreta que no la va a haber pero bueno, pillamos rupias, ¿no? a ver aquí siempre hay cosas buenas casita de verano la típica isla privada que tienes vale, aquí nos comemos una mierda nos comemos un mojón pero bueno, ya hemos entregado esto ya queda abierto ¿qué puedo hacer ahora? es que no tenemos algún objeto que nos solucione una mierda o sea, sí, las botas el boomerang vale, con el boomerang podríamos pillar atalayas eso sí es verdad pero, claro no tenemos nada a ver, mapa nos comemos una verga a ver podríamos ir a la dungeon esa pero es que he puesto que en las dungeon no haya nada lo que no sé es si esta contará como dungeon o como caca de vaca esto nos deja dentro o nos deja fuera bueno, por si las dudas vamos a esta es para el norte ahora para el sur ahora si viene un pulpo de esos nos jode nos jode vivos y aquí hay un minijuego ¿no? podría no hacerlo ¿no? bueno lo dejamos ahí pendiente para cuando nos sobre la pasta va a ser aquí porque quiero ver que hay es que macho la hoja de Q es muy importante en este game vale tenemos atalaya iremos a la atalaya también que no hemos pillado ni un corazón entero todavía ni nada raro y útil las botas bueno ahí están las botas vale no me digas que aquí hay que poner un montón de bombas que no tengo tiene pinta ¿no? que si tuviera los brazaletes o algo pero es que no bueno aquí apuntaros a esta isla porque hay que volver eso está claro ojalá encontrar algo útil pero no es que la única que me queda sería pues eso la habitación del del tonto ese de las fotos que tiene dos cofres y suelen ser importantes o sea siempre nos ha tocado un bote o algo raro ahí pero útil y aquí nos estamos comiendo una pena que si tuviera el gancho podría investigar otras islas o la hoja la hoja siempre la hemos conseguido fácil pero se está complicando me voy a poner el boomerang no hemos ido a la atalaya ¿dónde estaba? o sea no ahora mismo no estoy viendo si tenemos oh fuck si tenemos la vela o no vale espero que aguante a ver subete aquí crack ojo el frisbee toma vale y esto ya debería ser fácil zas 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 vale y no hay cofre ¿te imaginas que subo y no hay nada? ¿cuántos trozos de trifuerza tenemos? eh no a ver 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4 vale faltan un montón no sé pero bueno episodios de 50 horas don't worry a ver esto cuarto de corazón ya tenemos un corazón más no sale otro cofre en serio por matar a todos vale pues nos piramos de aquí cuarto de corazón que tampoco es que sea el ítem que nos vaya a solucionar la vida pero bueno tanqueamos ¿no? ahí un poquito con las botas ¿qué hada se podía desbloquear? pregunta seria bueno pues vamos a ir una por una parece ser no pasa nada había una que nos pedía flechas de fuego pero bueno vamos viendo esta serie va a ser más larga que las otras como es obvio porque el 7 trozos de trifuerza WTF me he columpiado me gustaría tener bombas y menos mocos ahí el buen cline siempre a mano el buen pañuelito a ver estos triángulos ah aquí no había un cofre o algo o un submarino también podemos derrotar a los octopus que no se me olvide vale en la isla va a ser que no hay nada pero ah bueno que es una tienda a ver Terry ¿qué tienes? ¿qué pende soy? ¿tienes pescado? no tiene caca ah podría haber es que soy bobo soy bobo podría ir a la isla de los pajarracos con un par de estas calla hombre ¿os acordáis que en Ocarina of Time para pillar pistas de donde puede estar las cosas le dábamos a hablar con la piedra seica y nos da buena pista en este juego si tiramos las vallas coloradas esas al pez que nos pone en el juego original nos va abriendo el mapa ese pez nos da pistas de donde puede estar las cosas pero es que no quiero pistas vale ¿cuál era la isla? era aquella de allí vale es que siempre estoy acostumbrado a hacer el glitch para entrar pero no hay por qué hacer el glitch vale en estas atalayas no sé si estuvimos creo que sí sí diría que sí vale esta se abre con 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 el martillo el martillo tiene que molar seguro que es un martillo de goma pero bueno who cares ram pa pa para pa oh yes pam pa ra pa a ver si me sale esto que no me acuerdo ni como se vuela con el maldito pollo a ver chequeate esta a ver si me sale no va a salir a la primera vale ahí viene el pollo vale fly fly vola alto carola mira aquí aquí hay que dar a todos igual si no que no me ataques que no me ataques perro yo estoy los que vienen vale no me han dejado pegar aquí tampoco me dejan pegar madre mía pues nada otra vez sabía yo que la primera no iba a salir pero si yo sería acercarme todos los pollos estos a link y que se los cargue os calmáis vale dejadme en paz bichos vale esto ya le do falta que él no nada más ah pues no falta otro más a ver si os calmáis uno uno dos tres vale falta este easy kill vale podemos retroceder y ya podemos entrar gratis o sea no había yo ni caído en esto ventaja de tener la bolsa de los cebos wow a ver como se está grabando esto de putis madris vale ya nos pueden dar algo bueno vale what ah que aquí no es era aquí hay el frisbee volando tampoco pasa nada oh the hook shot esto si que nos ayuda más que toda la mierda que hemos visto antes ok a ver ya por curiosidad que es el gancho al gancho es una ancla oye poca broma cuantas ropias hay aquí vale nos piramos de aquí vale tenemos el gancho pero el gancho no nos sirve para para la cabana la casita de link vaya esa que hemos pillado a un módico precio vale había islas que nos pedían el gancho eso si es verdad y donde está por ejemplo esta a ver como era ah y nos pedían el boomerang ah pero falta el martillo pues era en isla sarca creo que era en isla sarca vamos a ir a esta a ver que hay y donde está ah también tendríamos que ir a a la otra isla que hemos dejado al principio era esta de aquí la de al lado vaya no y ojalá y ojalá pillar bombas para poder hacer frente a cosas deberíamos ir al bosque ah bueno no tenemos ni los brazaletes ni bombas nada nada que ahí había un hada estamos yendo mal es allí a ver esta isla cual es aquí nos pedían el gancho ah no nos pedían la hoja vale vale acordaros de la hoja si es que la pillamos en este episodio que va a ser que no que no hay hoja en estos tramos me gustaría meterle un x2 de velocidad al juego vale vale aquí tenemos el gancho nos pedían el gancho todo el rato para venir aquí chécate esto me gusta cuando no llega a ver la puntería va a ser una cosa porque no está muy bien configurado el mando en emuladores siempre pasan estas mierdas bueno no tanto se nota que estuve tocando ayer las configuraciones aquí está aquí está mireta me va a saltar me va a saltar me va a pegar ah pues no vale aquí y era pelea oh no aquí nos comemos una verga sin más a ver puedo hacer el glitch este con el con el coso este eso es déjame pillar esto y ya está recordáis del glitch del agujerito madre mía como lo sé y ahora hacíamos así veníamos a esta esquina la wall estaba glitcheada y te puedes caer fuera del mapa entonces que hacíamos que hacíamos cogíamos el gancho y vale hop y ya está hoja de hoja de me sirve un montón vale oh dios que he tocado vale he tocado todo lo que no debería de tocar fácil está releando vale pues ya está vale pues podríamos pillar el otro cofre vamos a hacer lo del salto aquí vale es una parapela un parapente bueno aquí es buscarse la vida vamos a hacer lo normal no sé por dónde sea pero juraría que había que volver al principio sí había que volver aquí y volver a hacerlo de antes exactamente igual que era subirse aquí y luego saltar ahí a ver es con voltereta ¿no? así sirve y el sitio donde había que ir era uno de estos hay que me pilla maldita en mano vale diría que soy izquierdo uy car vale pues tenemos la hoja de Q y un cuarto de corazón vale por aquí ya nos podemos pirar ya estamos avanzando algo ahora sí vamos a volver a a esa que hemos ido al principio a la isla de de tal a ver os la enseño esta de aquí no esta no es cliff plachu que ahí nos hemos dejado un cofre a la salida ¿por qué? porque no teníamos no teníamos la hoja de Q y no podíamos salir de ahí sé que se puede pero haciendo glitches y mierda es que yo no sé hacer pero bueno a ver a ver a ver forest heaven vale estamos yendo al contrario ¿se podrá avanzar con el gancho? no lo sé debería 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 llegar al gancho el gancho debería llegar ay dios o está pensado para que no llegue bueno bajamos del barco llámano tabla de surf lo que todavía no entiendo es el doble del pescado ese porque nos persigue esto hasta allí no llega efectivo Wanda se sigue escuchando ruidos a ver vamos a toquetear esto porque luego me interesa hacer la comparativa voy a subir un poquito más espero que no se escuchan ruidos de hecho si se escuchan debería ser muy 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 bajito tendrías que usar cascos para escucharlo así que espero que no pase que por eso estuve viendo tutoriales mexicanos ayer toda la noche como bueno de aquí ya no hace falta nada en principio a ver ojo es una gaviota gaviota con gaviotas vale a ver aquí debería haber esto de las cofres vale la bolsa de rupias esperaba algo mejor que esto pero bueno oh esto si le doy con ah bueno que esto es una toalla toalla de verano en el miniscap también había chuchus azules de estos limitados igual que aquí hay un límite de chuchus que son los que te piden para hacer la poción azul imagino la poción azul es la que te recupera vida y magia vale pues no se vea yo que era una toalla eso está chido vale que más cositas podremos hacer a ver ah bueno podemos ir a a ver aquí por ejemplo que hay otro agujero ahí tenemos el gancho que más todavía no podemos ir a hacer cosas con arco porque no tenemos arco meh bueno aquí no podemos estar todo el rato eso está claro vamos aquí el gancho llegará a las bombas de aquí o no de allá arriba no llega ni de coña tiene que ser con arco a ver a ver donde hemos dicho que quiero ir aquí pero solo por la cueva ahí también ya que tenemos la hoja podremos ir porque hay cofres los pulpos va a ser tontería derrotarlos porque no tenemos la garra catastróficas desdichas ah pero esto no es no no es la que digo yo bueno pero hay un submarino o vamos al submarino no es lo que yo decía era la de eso es la prueba de vuelo pero yo lo que digo es la prueba de carrera de carrera de barco hay un agujero en este no hay nada ah que bien enemigos que no puedo disparar o si bueno con el gancho vale por dios estos enemigos que vale quería fijar al otro toma bubo ole con el este no les hago nada con el gancho bastante lamentable parece como que se quejan pero en verdad es postureo tienen que bajar bastante más no sé si pillar esto mejor esto no les hacen nada podrían bajar un poco creo que les hace más esto al boomerang dios esto me toca mucho las narices que haya enemigos que puedo matar pero no tengo las herramientas no sé si subir por aquí solo por ver si vienen joder eso del target que se ponga a tarjetear a un enemigo que no quiero es bastante molesto ¿veis? mierda ¿qué cojones he hecho? no sabía que se podía salir por ahí pero bueno la entrada y la salida son igual ah claro ahí no se puede subir ¿veis? así si los puedo reventar de uno además pero se tienen que dejar claro y tienen que aparecer a una altura decente dios ahora hay como mucho pollo ¿no? vale así les puedo matar a ese no está muy alto oh dios el target que si que eres muy fuerte toma a ver que hago es que no puedo hacer otra cosa spawneé aquí arriba el target pues ya sabéis lo que hay a ver dónde estás crack vale con el gancho se les puede matar algo es algo joder estos bichos son un por culo en serio todo para una triste rupia no me jodas en fin randomizer vale vale ahora no sé no sé ni dónde estoy isla de tal y esta aquí es aquí no hemos ido ¿no? hay que acordarse hay que acordarse de buscar la otra isla la de las carreras de barco no me digas no me digas que esta isla precisa de bombas no verdad no verdad oh dios me encanta no poder subir vale vale ahora sí las cago aquí no hay agujero ¿no? vale por los pelos hay agujero no me digas que es de lucha me van a reventar si es de lucha me van a abrir la cabeza no tengo bombas y me meto donde me meto justo en el que es de bombas espero que me deje fuera vale vale hemos venido a una isla para nada pero bueno randomizer a ver aquí tienes barcos no no debet Let's go Ahí también podría haber cosas Tiritirín Estoy con la cosa de buscar submarinos Porque en teoría Los submarinos puse que haya cosas Pero me estoy comiendo una mierda Con los submarinos Allí hay un submarino más Puede ser Aquí debería haber un agujero Vale, yo sé que ahí se puede enganchar uno Ahí está Vale, ¿dónde está el agujero? Aquí ¿Y de qué trata este agujero? Oh, combate Cómo no Es que estos bichos me ponen de los nervios, macho No te dejan hacer nada Se ponen en el target ¿Y qué haces? Vale, una Dejarme en paz, bichos O sea, el objetivo de estos bichos es molestar Y lo cumplen O de justo cuando suelto el botón Ahora golpecito Por fin Son muy molestos, ¿eh? Los bichos estos Oh, la cámara piquetopoxa ¿Será que con la cámara ya puedo acceder? A donde El camarógrafo ese Dios A ver, ¿dónde está el fotógrafo ese? Que voy para su Kelly Seguramente Hay que tener la cámara pictográfica Antes de De visitarle Y luego te dice en plan Oh, ¿dónde has sacado? ¿De dónde has sacado esa cámara? Tal, no sé qué Yo tengo una Y es muy similar Y luego se da cuenta De que se la hemos poseado Cositas ¿Qué me dice? ¿Y esto? Bueno Sabía yo que iba a darme mierda Porque no quería Hacer minijuegos O cumplir ciertos objetivos De templos Para que me envíen ciertos emails En fin Se puede configurar desde Una puta mierda Como está siendo esto Hasta el 100% Que tengas que Saberte todos los glitches Y todo para Poder progresar A ver Vamos a hablar con este tonto Once again Vale, ¿veis? Ahí ya dice Oh, tienes una cámara pictográfica Vale Con la cual Podríamos hacer fotos A A peña Que hay que hacerla Para enseñárselo A las marujas Esa es otra Nos faltan un montón De cosas por hacer Uy, casi Hay que fijar la cámara Como en diagonal Así no vale Más como así Efectivamente Cómo le sabe El tito jing Fijaros que pintas Te viene este man Y te dice Ubu ¿Y qué haces? Te cagas encima A ver Man Ponte bien Que tendremos que hacer fotos Para la miniatura Ahí lo llevas ¿No? Vale No quiero que se me pase El arroz Saltando Con cuidadito Vale Ya estaría Ahora sí Por fin Había que tener La cámara pictográfica Si no, no puedes pasar Vale Yo solo quiero esto Ya la tenemos al tope La versión deluxe Y los brazaletes Con esto ya podemos levantar rocas Así que podemos ir a la isla estrella Isla bomba Isla todo Lo digo por si no me acuerdo Que la gente luego lo ponga en los comentarios Ah, ya tienes tal Los brazaletes como son Son normales, ¿no? Ah, no son patos de goma Son fucking patos de goma What the fuck Ahora sí Hemos ganado mucho En swag Podrían haber sido manguitos La verdad A ver Ah, primero tienen que posar Para la foto Oh, este es mi alumno Tiene una cámara pictográfica Oye ¿Por qué esa resolución tan mala? A ver Tiene que quedar perfecta Bueno, la dejamos así Who cares Luego nos ponía tareas Este tío Tipo Tienes que pillar a un tío Echando a este tío Echando una carta al buzón Luego una foto A esta Y luego el tío Que se asusta en el bar Ah, señoras Se viene salseo Se viene salseo Se viene malujeo Fijaros a este man A ver Señoras Tranquilícense Fijaros a este man Con esta tía Wow, no sé qué Le ha puesto los cuernos A la concha Y no sé qué Pieza de corazón Maldita shit Vale Pues Ya hemos pegado Un salto de calidad Bastante importante Ahora lo que se viene Es Las islas Las islas bomba Todo Todo donde haya piedras Lo podemos levantar Pero vamos a ir por orden A ver ¿Dónde estaba isla bomba? Bueno, empezamos por esto de aquí Bueno, en verdad Podríamos ir Desde aquí directamente Yendo así para el norte Llegaremos Es esta Isla estrella Pues nada Un poquito de viaje En barco, ¿no? Para vosotros Jugadores Tampoco me he esforzado mucho En el outfit De Link La verdad Le cambié el pelo Y la camiseta Ya lo he dicho Al principio del episodio Pero espero que os mole O sea La idea de esto es Que Cada run es diferente Y cada Cada vez le puedes cambiar Al personaje Lo que te dé la gana Ahora estamos en una Tabla de surf Pero igual en la siguiente run Vamos en Malon ¿Sabes? En En el carro de Malon De la leche Ah, no Que eso ya lo subimos Tremenda run Que la tenéis en el canal Vale Chequéate esta Estima malísimo Eh WTF Pero bueno ¿Levanto rocas Y solo hay enemigos O qué? ¿Será esta? ¿En serio? ¿Va a ser esta Todo el rato? Lo era No Otra de combate No Bueno Al menos no hay Esos bichos de mierda Una Vale Vamos bien One Two One Two Three Four Te clavo el pescado Y te destruyo Yo estimo Que me van a dar De hostias aquí No tenemos Mucha vida Y eso pues No ayuda Seguramente Vendrán luego Un montón De mazados De esos De De la armadura Y con la espada Gigante Y nos abrirán La cabeza Si vinieran De uno en uno Pues bueno Pero es que Van a venir Seis Veis Poquito a poco Se va intensificando La dificultad Esto siempre Me han hecho Gracias por Los morros Que tienen El labio Inferior Rupias Money Esto para la profesora Estaría bien Ah bueno No han salido Enemigos 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 más jodidos Lo cual se agradece Tampoco hemos ido Al viejo orca Que por cierto Al viejo orca También sale Bueno Salen los maestros Salen los maestros En el miniscap Y está chido Es un poco Las enseñanzas De orca Pero en la que voy Y estuve jugando Bueno ya lo visteis Estuve jugando Al Link Biting Wars Y es el mismo mapa Que el A Link to the Pass Con lo que Adaptado A 3DS Pero el mapa Es el mismo Kakariko A la izquierda Bueno ya me entendéis Me gustaría Un remake De la Link to the Pass Sinceramente Ah vale Ya podemos ir A la isla Isla Huella Porque tenemos Los guantes Tenemos El El gancho Que a saber Que será No el gancho este Sino La garra A ver Donde está Mi tabla de surf Ahí está Que nos faltaría Para derrotar A Ganon Las 3 Espostias Los trozos De trifuerza Que se me olvidan Que no son pocos Vale pues falta Un montón De serie Todavía A ver Coña Donde quería yo ir Ah Isla Huella Vamos a pillar Todos los cofres De ahí Quedan 3 Creo A ver Por donde se iba Derecha Vale Se sale allí Si No tenemos El arco Todavía O sea Serían 3 arcos Los trozos De trifuerza La mejora De la espada Aquí Si que había Un Combate Jodido En esta isla Si usabas El gancho Ahí Por eso Intento Evitar Esa zona Al menos En Irly Cuando tengamos 80.000 corazones Pues bueno Para adentro Ya Vale ¿Cómo lo hacemos primero? Vamos a Los ganchos O vamos a A las rocas La roca Lo primero Y luego Al salir Eso Sería lo lógico Vale Aquí está Una Un bote Ya podríamos ir A por los pipis De la abuela Pero eso Lo vamos a dejar Para el final Es que yo ahora mismo Creo que una hostia De Ganondorf Me lo explica Vale ¿Por dónde es? Vale Había que intentarlo Aquí no había nada WTF Y esto no lo pillé antes Y era gratis Va Acá A ver La garrita A ver Que no veo Es ahí Es un flotador Un flotador Como mola La verdad es que Estas cositas Alargan la vida Los videojuegos Infinito Los mods Para Resident Evil Lo que le jode A la peña De consola Pues eso Es el Tener que pagar Por Por skins Y mierdas Cuando luego empecé Tienen todo gratis Porque lo crea La comunidad De hecho Seguramente Oh Bombas Seguramente para Ah pero no es el saco De bombas Decía que Seguramente Para el DLC Del Resident Evil Villars Que juegas con la Chica esa Ya mayor ¿Cómo se llamaba? Rose Jugabas con Rose Ya de mayor A ver ¿Cómo son las bombas? Son gigantes ¿No? Ah son pelotas Pelotas de Poliplaya Que explotan Hostias Vale Aquí lo que se hacía Es el saber Quito Pues igual Eso lo han cogido De De los mods Que hace la gente La idea Pero bueno Es que vi un poquito De gameplay De eso Y se ve igual En el Resident Evil 3 remake En vez de con Jill Puedes jugar con Rose Esa que sale En las cinemáticas Y pues se veía igual En fin La comunidad De los videojuegos Es una cosa También Me gustaba El ataque Super spin Ese ¿Os acordáis Que le daba Muchas veces Al B Se ponía a girar Como loco Y luego Quedabas Todo mareado Que al principio Pues te hace gracia ¿No? En plan Mira Cómo se queda Todo mareado Pero luego Ya Ni puta gracia Vale Pues tenemos Que hemos conseguido Aquí Bombas Las bombas A buenas horas Mangas verdes Necesitamos Progresión De De la espada maestra Trozo de trifuerza Y Más trozo de trifuerza ¿No? En fin No A ver Que hemos dicho Que había En esta isla De aquí Aquí ¿Qué nos pedían? Ah La hoja Ya la tenemos Pues let's go Vamos para allá Así nos ahorramos Que en el siguiente episodio La gente diga Oye Que te has dejado Un diamante En el minuto No sé qué También podemos hacer Lo de Lanzar bombas Ahí a la pared Detrás de De la isla inicial Isla Isla Initia Así que vamos a hacer Un poquito de todo Vale, esto como es ¿Veis? Son pelotas Francisas Esto yo recuerdo Que si disparabas A las partes bajas De esta estructura Medio rota No se rompía Tenías que disparar Primero a las de arriba Y se iban rompiendo Y luego a las A las de abajo Eso no te lo avisa El juego Solo la práctica Bueno, el cañón Es una torre ¿No? Tendría que haber sido Como de arena Pero bueno Vale, let's go Aquí lo único Que vais a ver Es un cofre No está Habu-habu Ni va a salir la historia No queremos copyright Que por cierto Copyright El que me metieron Con Final Fantasy XII Lo quería subir Me hacía mucha ilusión Porque es un juego Que hace muchos años Que no juego Y tal No sé qué Vale, una puta mierda Nos acaban de dar Y Una tabla que habla ¿No? Y pues me metieron El copyright Dijeron Cinemática De ching ching chan ching Letras en japonés Propiedad De Square Enix También me pasó Lo mismo con Kingdom Hearts 3 Propiedad De Disney Square Enix No sé qué Y pues me cagué En todo Porque son juegos Que me gustaría subir Es que Al igual que el Breath of the Wild También Me metieron hostias Al canal Yo ya no me la quiero jugar más Por eso Vamos a jugar Randomizer Vamos a jugar Juegos que sepa Que se pueden subir Aunque el Final 7 Muy rápido Lo he subido Ya se tomarán Las licencias De meterme la hostia Como pasó Con los vídeos De De Zelda Bueno Los Randomizer Cuando hacíamos directo Ponía al principio Música Que en principio No tenía copyright El Teopani Pero ahora Lo han registrado Y ala Y derecho de autor ¿No? Así que por eso Estoy un poco Enfadado con Youtube Y preferiría Pues eso Jugar en Twitch Y ya está Pero la peña No está haciendo por Descubrirme En Twitch Y aparte Que para Twitch Hay que estar No es como Youtube Que puedes ir al vídeo Cuando te dé la gana Encontrarlo Vértelo En dos o tres veces Aquí o estás O te lo pierdes Pero bueno Ya estoy acostumbrado No mirar No mirar ni el chat Porque para qué Si no os pasáis Cabritos Vale ¿Podemos aprovechar esta? No No Así no funciona Y así tampoco funciona Creo que hay que darle Como en diagonal Y tampoco ¿Cómo sería La movida? Así Es que no sé Si lo empuja El viento O no hay viento Eso se va a caer O se va a quedar Ahí pudriéndose Ah bueno Y esto es Wind Waker Puedo cambiar La dirección Del viento A ver si ahora Ahora sale No No es suficiente Siempre hay una Que se me da mal Vale Igual Demasiado Por la izquierda Vamos a ver Así recto Así debería entrar No me jodas Efectivamente Vale El cofrecito No había cueva aquí Oh Me he fumado siete Si había cueva Efectivamente Que luego ese cofre De ahí fuera Se me olvidaba siempre Ah bueno Vale A este man Cómo se le mataba Yo vi peña Que lo mata Con bombas Bueno Así también sirve Ah voy a quedar Vale Aunque eso también sirve Joder Deja de tirar cosas Oh dios Easy kill Progresión De la espada Maestra Pero todavía No hemos visto Ni el arco Ni nada Quiero ver Cómo es la progresión Del pescado este La verdad Es igual Igual Ha cambiado El color Del mango Puede ser Al cofre Antes de que se me olvide Al este A ver Chequeate esta Cuarto Cuarto de corazón Vale Ahí no aparecen Los cuartos de corazón Lo que no sé Si voy a tener Que pillar Las esferas Para que se abra Oh dios Para que se abra Al final Al final del juego Al final del juego Se abre Si pillas Todos los trozos De trifuerza Independientemente De si está La torre La torre Esa ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo La torre De los dioses De los dioses Me acuerdo Vale ¿Qué más? ¿Qué más cositas Podemos hacer Con todos estos Ítems? Eh 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 Pues nada Ir a investigar Unas cuevas A ver A ver Alguna isla Que me guste Ah Aquí Podríamos ir Pero no tenemos Tadía el martillo Isla bomba En isla bomba No hemos estado ¿No? Hemos hecho Como la mago De estar Oh Dios Vamos a esta Solo porque está En la esquina Eh Mierda Había sacado La batuta Perro Vamos para allá Y totatín Por cierto No estamos encontrando Ningún maldito Corazón entero Eso es mal Eh El Ganondorf Nos va a guansotear A ver Pronto la prueba de vuelo chaval no tenemos ni magia ni nada la magia es que te da la vida en el combate final deberíamos empezar a matar pulpos I don't know Rick a ver, aquí ya estuvimos, ¿no? ¿y qué nos pasó aquí? ¿qué nos pasó aquí en esta isla? no me acuerdo, ya sé que hemos estado antes aquí nos faltó algún objeto tipo qué sé yo la garra oh Dios ahí que me come me pongo los nervios y pasa lo que pasa aunque debería tener menos sensibilidad el joystick, pero bueno aquí dijimos que era todo pelea y no teníamos bombas ahora sí teníamos bombas pues vamos a hacer esto ya que estamos aquí yo que sé aquí what me pego con todos ustedes quiero hacer esto nada más tengo técnicas pero no las he aprendido nunca vale, aquí se encendió una llamita ¿no? y así en toda la sala vale, pues siguiente oh no, los pájaros puede ser vale, estos invocan cosas vale, por lo menos aquí no pueden volar tan alto vuela alto, Carola a ver donde está como ha pescado pescadito en todo el ojo debería haber cambiado la categoría al HD porque si no en este no va a entrar ni Dios hostias aquí estos pedían el martillo ¿a que sí? sí estos se lo han de matar con el martillo y no tengo martillo vale, se le puede pegar a la cabeza así, ¿no? vale, perfecto quitan un montón estos bichos fácil pensaba que solo se podían matar con martillo pero bueno curarme un poco perros y este también vale, falta el de las bombas no sé si me voy a acordar pero se morían ah bueno, si había bombas en el suelo soy Gil soy Gil podría haber pillado bombas de estas pero bueno hubiese sido más complicado a ver que me dan espero que sea algo chido ah no me dan más guerra Dios estos bichos me revientan Dios son muy agresivos ¿no? estos perros le he dado a la te lo prometo oh Dios vale, quitamos los cascos algo es algo bueno, que se vayan haciendo cosas entre ellos dios tito cagado vale vale, haz algo oh vida a ver que hace oh mierda no me ha dado tiempo hay que andarse con cuidado que luego pasa lo que pasa pero bueno este pulling vale vale fácil eh porque me dan pelotitas son las bombas todo el rato vale aquí batuta ¿no? como la sé ¿eh? la canción del eldadito y otro trocito de trifuerza ahora ya hemos repuesto los trocitos que debería tener de base ah me acabo de acordar en este juego había un barco fantasma y habrá que ir a descubrirle ¿no? ¿dónde está? ah hablando de barco no hemos ido al de al del principio el de la isla isla de tal ahí estoy hecho mierda yo creo que deberíamos parar por aquí ¿o no? what's your opinion a ver ¿qué podríamos abrir ahora mismo con los ítems que tengo no lo sé digo de de las hadas podríamos rescatar al lado ese que hicimos en la rana anterior a ver por Dios ¿y por qué lo quito? a ver a ver ¿dónde es? no sé me gustaría el martillo para poder ir a a la isla de de Samara como mola la tabla de surf he rescalado el juego para que se vea de puta madre así que espero que lo estéis viendo de puta madre sin más aquí que hay ah no hemos ido al final a la isla bomba me cago en todo para una carta para que hemos conseguido bombas oh un cuarto de corazón bueno y aquí que hay ah bueno tenemos los brazos que son tremendos patitos de coma pero no si es la bomba a la isla bomba hay que otro de esto de combate en serio oh oh mierda a ver podéis estaros quietos joder no me dejan ni hacer el ataque giratorio bueno uno menos o dos joder no me dejan ni hacer esto vale ya estaría me salgo de aquí acabo de pillar un corazón y ya lo hemos perdido en cuanto a golpeazos golpeazos putiazos yo creo que lo voy a dejar pronto ya como primer episodio no lo sé es que me está doliendo la ingle no sé qué coño me pasará ahí pero dos horitas sentado no 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 le sienta bien en fin es que quiero continuar también o sea what the fuck está todo chido el videogame bueno la RAM estamos pillando ya cositas y es cuando empieza a volar ahora bien molaría con 15 corazones más pues sí ah no estos cabrones toma toma dos golpes ah bueno pero tenemos la espada maestra mejorada dos veces bueno una una nada más falta otra vale ¿dónde está la última que falta? ahí get ready for the next battle tremenda paliza ah bueno falta este tonto oh no estos cabrones se puede pasar de ellos o no no por lo menos son menos enemigos que en el otro lado que no me pegues hombre me quería meter una plastic weekend tremenda patada giratoria pero no no va a ser hoy crack ha chiqueado el niño pelirrojo para hacerte zaz 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 se podía cambiar el color de las gafas también creo creo 3 for the two vale esto es la puntita pues ponemos la puntita faltarían dos dos más el arco el arco no lo hemos visto ¿dónde coño? hasta el maldito arco arco hello there where is the paw ah igual está en la isla bomba y todavía no hemos ido I don't know Rick I don't fucking know hostia tenemos bombas o sea podemos abrir cositas aparte de isla bomba claro aquí debería haber hecho el safe kit pero bueno no sé cuánto va a pesar el vídeo igual 40 gigas o algo así bueno de aquí nos piramos vamos a isla bomba o a islas donde podamos por cierto ¿dónde está isla bomba? bomba a isla vale quiero petar cosas con bomba ya ves tú qué tontería me hace ilusión es para atrás vale cuál será aquella o aquella pero va a ser aquella creo de repente una atalaya aquí porque sí la reventamos bueno yo creo que vamos a usar la cabeza vamos a pillar el boomerang está bueno ha chocado justo con la escalera oh dios bueno si no ha caído nada mal asunto me refiero a un cuanto a un cofre caer un cofre toma bubo el cofrecito vale un poquito de caca no podría ser randomizer si no toca caca vale vale ya estamos aquí eh pero hay un submarino y yo los submarinos los quiero hacer hago la pontilla solo era esto ah mierda otra estatua de Tingo la voy a poner aquí yo que sé lo que no sé si aparece en el vídeo cuando se guarda el juego el letrerito amarillo ahí arriba la otra vez lo tenía configurado de puta madre pero como hace tanto que no subo Zelda Randomizer y aparte el tema de que formatear el PC y todas las configuraciones se fueran a la puta y demás pues Iron No Break vale abrimos esto fácil como sean más peleas me voy ah bueno era esto habrá que pillar el bicho este de aquí que venena es horrible no a ver ponemos esto aquí listo bueno aquí no había más tutía que hacerlo por tu cuenta porque no había bichos que tirar aquí y aquí me he quemado me he quemado el culo más de una vez así es ya me está doliendo el abdomen cosa mala no sé qué mierda podrá ser pero bueno el sacrificio por los leaks y por la gente y por los fans de celda vale una de dos vale bicho no quiero que te caigas esto sería muy típico os acordáis en el miniscope estaban los mismos bichos y el mismo puzzle let's go master's board completa vale voy a pegar un espadazo a ver cómo es es el pescado definitivo ahora sí vale guardamos vale pues lo vamos a dejar por aquí porque me está doliendo ya bastante el maldito abdomen y no aguanto otras dos horitas yo lo siento mucho pero bueno espero que os haya molado el primer episodio si es así pues dejaros un me gusta que las series hay que apoyarlas es lo que hay bueno